Walter, quiero pasarme del plan de Medicare Advantage que tengo a Medigap. ¿Sí? Quiero pasarme del plan de Medicare Advantage que tengo a Medigap. ¿Cómo puedo hacer eso? Es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. No sin antes invitarlo a que se suscriban. Suscríbanse al canal para que puedan recibir las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Y si necesitas a gente, si necesitas una persona que te ayude en el proceso de inscripción en un plan de Medicare o en la inscripción de Medicare, nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla. Visita aprendiendomedicare.com también para hacer tu cita o para ver la clase de cómo funciona Medicare. Si quieres saber cómo funciona Medicare, visita aprendiendomedicare.com o suscríbete al canal y esta suscripción te lleva a la clase principal que es totalmente gratis y no te cuesta ni un centavo. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar, responder a la pregunta. Walter, ¿sabes qué? Quiero cambiarme de Medicare Advantage a Medigap. Este video está siendo grabado en enero porque acabamos de salir del periodo anual de inscripción. ¿Verdad? El periodo anual de inscripción que es básicamente que va desde octubre 15 a diciembre 7. ¿Sí? De octubre 15 a diciembre 7. ¿Qué pasa? Muchas personas dicen, Walter, mira, yo he tenido esta oportunidad. Se me pasó, yo ya no puedo hacerlo, yo ya no perdí mi oportunidad porque no sabía. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe que existe otro periodo que básicamente es una oportunidad para poder hacer la transición a Medigap, que es el periodo abierto de inscripción. OEP son las siglas en inglés de Open Enrollment Period, que va de enero primero a marzo 31. Y te voy a explicar, si tú estás interesado en cambiarte de un plan de Medicare Advantage a Medigap, lo puedes hacer en este periodo de inscripción. Pero hay que saber hacerlo. Yo no te lo recomiendo que lo hagas solo. ¿De acuerdo? No lo hagas solo. Asesórate. ¿Por qué? Porque tienes que tener mucho cuidado. Tú no puedes llamar durante este periodo de inscripción y decir, ¿Sabes qué? Voy a cancelar mi Medicare Advantage y me voy a escribir en Medigap. Así no funciona. Así no funciona. Abarra mi café. Así no funciona. No olvides sacarle la etiqueta. Acabo de comprar. Listo. Bueno, ya se lo saco después. Entonces, así no funciona. ¿Cuál es? Básicamente te voy a explicar cuáles son los siguientes pasos. Primero, si tú tienes un plan de Medicare Advantage, vamos a poner MAPD. MAPD, ¿verdad? Vamos a poner así. Sí, porque Medicare Advantage por lo general se conoce como MAPD. Lo primero que tienes que hacer, número uno, no es cancelar tu plan de Medicare Advantage. Lo primero que tú tienes que hacer es ver, si tú eres una persona mayor de 65 años, tú tienes que saber si la compañía de seguros que ofrece el Medigap te va a aprobar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un proceso que se llama Underwriting. En español es básicamente como un escrutinio médico que te hace la compañía de Medigap antes de aprobarte. Básicamente, cuando una persona es nueva en Medicare, ya sea porque cumplió 65 años o porque hace su transición por primera vez a Medicare, tiene aprobación automática garantizada. ¿De acuerdo? Cuando una persona es nueva en Medicare, es garantizado. No importa la condición preexistente, es la aprobación garantizada. Pero cuando una persona ya ha tenido Medicare, ¿verdad? Mayor de 65 y ha tenido Medicare por muchos años y Medicare Advantage por muchos años y quiere pasarse a un Medigap, lo primero, antes de cancelar tu Medicare Advantage, tú tienes que aplicar primero a tu Medigap para saber si vas a pasar el escrutinio médico. Por lo general, las compañías de seguro quieren reducir su exposición al riesgo de pérdida, una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, ellos quieren minimizar pérdidas y asegurarse que la persona califica para, ¿cómo se llama? Para una cobertura de Medicare. ¿Sí? Entonces, te van a preguntar, ¿qué si has tenido cáncer? ¿Qué si has tenido esto? ¿Qué si has tenido el otro? ¿Cuántas pastillas? Entonces, ellos van a hacer un estudio. ¿Sí? Y por lo general, el proceso de underwriting para el Medigap toma, ¿sí? Más o menos de, podría ser de una hasta tres semanas, dependiendo de la compañía, de cuán rápido se mueva. ¿Sí? Entonces, si tú eres aprobado, si tú eres aprobado por el Medigap, no vas a cancelar tu plan de seguro. ¿De acuerdo? Lo que tú tienes que hacer es, te estoy explicando eso porque esto lo tienes que hacer con un agente. ¿Sí? No te recomiendo. Si quieres hacerlo, solo hazlo. Yo no te lo recomiendo. Habla con tu agente. Una vez que ya esto es aprobado, ¿de acuerdo? Si no es aprobado, ya no tiene sentido continuar con el proceso. Te quedas con tu Medicaid Advantage. ¿De acuerdo? Pero si es aprobado, entonces, ahí recién, aplicas para un plan de prescripción médica de descuentos de las medicinas, conocida como la parte D. Parte D. Ya tienes el Medigap aprobado. Ahora, te faltaría la parte D, ¿sí? Y la parte D. La inscripción automáticamente cancela esto. ¿Sí? Entonces, más o menos para que tengas una idea, tú te puedes pasar, ya como recapitulando, recapitulando. Tú puedes pasarte de un plan de Medicare Advantage o Medigap, no solamente en el periodo anual de inscripción de octubre a 15 de diciembre 7, sino también en el periodo abierto que va de enero primero a marzo 31, ¿sí? ¿Cómo lo haces con tu agente? Normalmente, lo que haces, hablas con tu agente y le dices, mira, ¿sabes qué? Me gustaría aplicar al plan N, por ejemplo. Al plan N, no que el plan G sea malo, sino que por lo general hay dos tipos de planes. Eso ya también está en la clase. Vamos a decir, quiero el plan N. Entonces, el agente va a decir, perfecto, este es el precio más cómodo en el mercado del plan N y vas a mandar la aplicación. Una vez que esto sea aprobado, aplicas a tu parte D con tu agente para que una vez que esto sea aprobado, la parte D, automáticamente haga el desenrolamiento de esto y ya tú regresarías a tu Medicare original. Medicare, parte A y parte B. Entonces, ya pasarías de Medicare Advantage a Medicare original, tu primario, tienes tu Medigap y tienes tu parte D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente una introducción al tema de, quiero pasarme de Medicare Advantage a Medigap, que sí se puede hacer, pero es condicionado a la aprobación de la compañía de seguros que ofrece el Medigap. ¿De acuerdo? Así que, cualquier duda o consulta, no dudes en llamarnos al número que aparece en la pantalla si quieres saber cómo funciona Medicare. ¿Cómo funciona Medicare? Te invito a que te suscribas, te va a llevar a la clase directamente gratuita de cómo funciona Medicare o visita aprendiendomedicare.com. Dios los bendiga, cuídense bastante. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.